La placa, que preside el busto, ubicado junto al centro de Día La Ermita del Casco de San Roque, Reza, estudioso del flamenco y de la copla, vivió la actividad de los grandes tablaos flamencos y fue un gran divulgador de esta cultura andaluza a través de programas de radio y televisión. Tras el descubrimiento de la placa, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, señaló que se trata de una iniciativa popular y del Ayuntamiento de San Roque para reconocer el trabajo que realizó Agustín Delgado de difusión del flamenco y de la copla. Agradeció la respuesta de sus familiares y amigos de la barriada de La Paz por acudir a este acto de descubrir el busto que presidirá la entrada a la barriada de La Paz, su barriada. Hoy, día 11 de octubre, cuando Agustín Delgado, nuestro flamencólogo, hubiese cumplido 74 años, el Ayuntamiento de San Roque y el pueblo de San Roque reconoce su labor por el pueblo de San Roque, por su vinculación con el mundo del flamenco, por el mundo de la copla, con el mundo de la Semana Santa, con el mundo de las cofradías y por su arraigo en esta subarriada, en la barriada de La Paz, creo que merece este reconocimiento, este homenaje que lo impulsa también el pueblo de San Roque, las vecinas y vecinos de San Roque, que con su esfuerzo también hicieron que esta iniciativa hoy sea una realidad, una iniciativa que en este caso nos dejaba Agustín Delgado hace 7 años, en el año 2015, y que hemos encontrado el momento de su cumpleaños y el lugar ideal a las puertas de la ermita, en este caso del centro de día de la ermita de los mayores, de las personas de abuelos y abuelas de los mayores de San Roque, para que puedan compartir en la entrada la imagen, el busto de nuestro flamencólogo, de esa persona que nos acompañó en la radio, en Radio Alameda, en Canal San Roque Radio, durante 17 años con su programa de compás flamenco, que también tuvo multitud de programas vinculados al mundo de la copla, que también participó en distintos programas de televisión vinculados a la Semana Santa, a las cofradías y a las tradiciones de San Roque, y por tanto una persona muy querida, con una familia extensa, pero también con muchas vecinas y vecinos que han querido acompañarnos en esta tarde, en este homenaje a Agustín Delgado. Rubén Delgado habló en nombre de la familia para agradecer esta iniciativa popular y del Ayuntamiento. Pues mira, un día muy especial, la verdad un día muy feliz para la familia Delgado, el día de su cumpleaños, le han hecho un regalito muy bueno, que es el busto este que él se lo merecía, y nada, muy feliz, muy contento el día de hoy, rodeado de gente de su barriada de La Paz, y rodeado de gente que lo quería, así que la verdad que muy contento y muy feliz, muy orgulloso.